Cerrando nuestro debate, me gustaría que quede claro, repasar cuáles son entonces las propuestas que acompañan a través de suyo, Kremmerman, estas observaciones de tantos egresados, de tantas asociaciones que los nuclea y demás. Bueno, nosotros pretendemos, con una mirada de largo plazo, que se cumpla con lo que planteaba hoy que está en la ley de educación, es decir, la existencia de un sistema nacional y único de becas. Bien. Creemos que el país se debe a un sistema así, que pueda garantizar realmente, independientemente de la realidad socioeconómica, a través de becas, el acceso a la educación. Ahora bien, por lo que ya debatimos acá, existen hoy muchas desigualdades e injusticias que el sistema ha creado, y pretendemos que en la actual rendición de cuentas se puedan solucionar. Una tiene que ver con cambiar la cantidad de años, esa que fue tantas veces modificada, y planteamos un número que consideramos de equilibrio, que es de 20 años. Se había empezado con 10, hoy pasó a 35, nosotros planteamos 20 años. Planteamos modificar el mínimo imponible de 8 a 16 BPC, es decir, de 28 mil pesos a 56 mil pesos nominales, que estamos tomando como medida el valor... El valor oficial de una canasta básica, que es lo que se considera el ingreso mínimo para un núcleo familiar. Una parte muy concreta tiene que ver con que se dejen de tomar en cuenta para aportar los títulos intermedios. Muchas carreras de la universidad dan títulos en el segundo o tercer año, y hoy se están tomando en cuenta para contar los años a partir de los cuales se paga. Está claro que se lo da a estudiantes de 21 o 22 años, y a partir de ahí se lo considera un título de grado y se lo cuenta. Es decir, que se paga mucho antes de lo que realmente se dice en muchos casos. ¿Qué proponemos cambiar eso? Proponemos que se deje de tomar como medida el hecho de haber solamente ido a la educación pública, porque eso volviera a la gratuidad. O sea, que tenga que ejercer para aportar. Ejercer, no tiene por qué medirse el ejercicio como lo hace la caja de profesionales, eso está claro, y hay que ver la forma práctica de llevarlo adelante, pero sí planteamos con contundencia que las cosas tal cual están hoy, vulneran la gratuidad. Esto sobre el sistema de becas. Planteamos un sistema de becas con un fondo de becas con estas condiciones. Bien. También está el tema del adicional, que todavía no lo habíamos nombrado. El adicional, si bien se considera igual, es otra cosa. Fue creado en el 2001, en la rendición de cuentas, justificado por un contexto de crisis económica, porque el adicional que se recauda no va a becas, va directo al presupuesto de la universidad. La universidad lo utiliza para obras. Lamentablemente, como el presupuesto de la universidad está muy incumplido, la universidad consume todo lo que ingresa adicional en nuevas obras y en mantenimiento de los edificios actuales. ¿Qué planteamos nosotros? Que se cumpla con lo que pidió la universidad. Abro un paréntesis. El pedido de la universidad es una cuenta matemática muy sencilla que dice que se ha prometido el 6% del PBI para la educación. ¿Qué proporción de eso le corresponde a la educación superior? Y ese es el número que pidió. Sobre si los ricos financian o no la educación terciaria, el problema es... Los pobres. Sí, los pobres. Perdón. Sobre si los pobres financian. En parte sí. Pero entonces, para mí el problema no es que hay que limitar o no el ingreso a la universidad. El problema es si el Estado recauda bien o mal. Yo, si gano más, no estoy en contra de que me cobren más impuestos. Si los pobres están financiando la educación de quienes están por encima, es porque el Estado recauda mal. Es porque el Estado, por ejemplo, tiene enormes exoneraciones fiscales a muchos emprendimientos de mucho valor. Por lo tanto, es un problema de cómo el Estado recauda y no de si la educación debe ser o no gratuita, que para nosotros debe serlo. El adicional, y yo con esto termino, para nosotros debe ser eliminado y por presupuesto nacional se le debe otorgar a la universidad el dinero para mantener sus edificios. ¿Cuánto cuesta? Cuesta 13 millones de dólares por año. Eso es lo que se recauda adicional y que la universidad utiliza. Es mucho o es poco ese dinero. ¿Traducirlo en un impuesto así como existe impuesto primario? A eso quería ir. ¿Es mucho o es poco 13 millones de dólares por año? Con los aumentos, con las modificaciones al IRPF que rigen a partir del 1 de enero, votados en la última rendición de cuentas, en lo que el Ministerio de Economía llamó consolidación fiscal, solo del IRPF, y digo el IRPF porque es el que pagamos la gran mayoría de los profesionales, se está recaudando un 28% más, que significa 370 millones de dólares por año más de recaudación del IRPF. Creemos que 13 millones para solucionar un problema que vulnera la gratuidad hay. Si, por supuesto, las autoridades tienen la voluntad política de solucionarlo. ¿Qué opinan de este último planteado? Muy interesante. Yo me alegro de coincidir en este punto. Por lo menos coincidimos en un diagnóstico. Los pobres, que son la mayoría, financian los estudios de la minoría que son relativamente más ricos. En eso coincidimos. Quizás haya una diferencia de cómo se puede subsanar esa irritante injusticia. Dice el señor Kremerman que quizás aumentando los impuestos, bueno, puede ser un mecanismo. Lo que sí es claro es que no hay derecho a que quienes no van a la universidad le paguen los estudios a los que sí van. Ya se aumentaron hoy, ¿no? Entendámonos. Los pobres no pagan IRPF porque si son 56 mil pesos a partir de cuando se empieza a pagar. ¿Pagan el IVA cuando compran para vivir? Claro, sí, pero un porcentaje muy pequeño. Pero no seas malo. Me estás hablando como que están... Es decir, hay un montón de gente que no paga. La universidad que tiene carencia de queso, sin lugar a duda. Pero no me hagas el verso ni cursa que estamos pagando. Los peones rurales pagan la universidad. Otro día prometo analicemos nuestro sistema tributario, ¿sí? Tribuna, Álvaro, a ver. Creo que no da tiempo. Mirada decía que se recauda el Fondo Solidaridad unos 15 millones de dólares por año, que el 90 y algo por ciento se destinan a las becas. Tengo entendido que las becas son 7.200 pesos. Usted dijo que se iban a otorgar 8.500 becas. Si yo hago los números, me da para 4.000 y algo de becas. ¿Por qué son 10 meses y no 12? No, no, pero capaz que no multiplicaste que son 10 meses y 8 meses en algunos casos. Son 17 millones de dólares lo que se recaudó el año pasado. Se destinó a becas 15 millones y medio. Ligia. No, simplemente mencionar que por supuesto que la educación tiene que ser gratuita y que hay que haber más becas. Pero a mí lo que me preocupa es la gestión privada que tiene. Está en el derecho privado el Fondo Solidaridad. ¿No sería mejor que estuviera en el sistema público, el sistema estatal y que hubiera una gestión estatal de las becas? Que por lo menos tendríamos un mejor contralor. Obviamente que Mirandi, ¿y usted qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Que cita que está de acuerdo? No, evidentemente no, sí puede, pero... A ver si nos sorprende. Es una empresa pública. De gestión privada, pero es una empresa pública no estatal. Se rigen en el derecho privado los efectos de contratos y derecho laboral. Pero además es público, tenemos el contralor público del Tribunal de Cuentas que no hemos tenido observaciones en los últimos años, no conozco ninguna. Y bueno, lo único que quería agregar es que cuenten con el fondo, tenemos un equipo técnico y de gente que tiene el know-how de todo esto para el debate, cuenten con el fondo para que sí se pueda enriquecerlo. Y mejorar, mejorar en la medida de las posibilidades. Porque creo que está en el espíritu de cada uno de nosotros siempre tratar de mejorar lo que se pueda. Bueno, la cancha está ahora en el Parlamento, evidentemente, porque ya fueron todas las propuestas. Usted confirma la apertura y la voluntad del fondo de ser perfectible. Falta que los políticos lo incluyan en esta rendición. Señores, tenemos que despedirnos, mil disculpas, por supuesto que tengan un excelente fin de semana, pero les voy a... un momentito de atención. Miren esta foto, a ver si podemos poner la foto. Ahí está. Ella es Melian Anaí Guedes, tiene 14 años, y desapareció el miércoles en las inmediaciones de la plaza del Club Goes. Por supuesto que ya está hecha la denuncia, pero bueno, la familia está pidiendo toda la colaboración posible. Están en pantalla los celulares para que quien tenga alguna información o la pueda, la vea, se dirija directamente a esos números. Y que aparezca esta chica. Bueno, muchísimas gracias Miranda, muchísimas gracias Federico Krimmerman, muchísimas gracias, de verdad que tengan un excelente fin de semana. Lo mismo para ti, que no sé, te veo salteado, así que por las dudas, gracias por haber venido. Por favor, un placer. Chao, chao.